En Estados Unidos, Donald Trump reapareció públicamente en un mítin en Arizona. Afirmó que el partido republicano recuperará la Casa Blanca en 2024. El magnate arremetió contra Biden y señaló que en el último año ha causado más problemas y destrucción que cinco presidentes juntos. Ay, por favor. Además, agregó que su sucesor ha convertido al país en una versión a gran escala de Venezuela. El país va a la mierda. Es un desastre. Y todo ha sucedido en tan corto periodo de tiempo. You know, they want to knock out the filibuster y get things approved. And it's hanging by a thread. It's hanging by a thread. This is the moment the American people must take their lives and future back. We have to do it.